¿Qué tal mis queridos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video de Kenny's Play Y bueno, lo siento por el video anterior que se me olvidó, se me pasó regular el audio Un fallo un poco tonto Y a lo mejor no podieron disfrutar muy bien el video, pero esta vez no se me va a olvidar Bueno, tenemos 3 partidos en este capítulo Importantes, porque a priori parecen fáciles, pero yo no me confío Bueno, contra Almería, fuera de casa Estos son los que a mí me resultan maligrosos al balón de Minilla Minilla para Durbayern Durbayern, balón para su sol El remate de Nelson, fuera Minuto 36 Y bueno, de las únicas ocasiones más claras Bueno, ojo, el robo de Villalba Villalba se perfila solo Villalba Por poco, quiso tirar colocada al balón Y bueno, eso es lo que pasó Balón, minuto 66 Balón de Bobli, Bobli para Portillo Portillo, balón en largo para Villalba Villalba la puede poner, que está Samuel García ahí Que acaba de salir, es el canterano, es el más viejo de la cantera Balón, oh, que pase de Samuel ¡Qué golazo de Villalba! ¡Golazo de Villalba! El primero de Villalba, el primero del Málaga 11 goles en liga Goles en liga Bueno, 0-1 Que pase de Samuel García, de verdad Para mí el mejor del partido Porque salió y lo revolucionó Obviamente, sin Villalba Que fue el que ejecutó No estaríamos ganando Pero bueno, pero bueno Balón de Eliseo Eliseo, la toca para Samuel ¡Samuel, Samuel! Pudo hacer lo que sería su primer gol Y ya darle la puntita Su partidazo Bueno, Samuel García Que es su primer partido como jugador del Málaga Porque no lo he usado Prácticamente Y bueno, decidí usarlo ya que tiene una edad ya A ver, es joven Pero 24 años Y bueno Quiera que no Villalba es más joven que él Partido La verdad nos costó muchísimo Porque la verdad es que no tenemos el Madrid como equipo Pero Colectivamente somos muy buenos Y Eso es lo que nos hace grandes Otros tres puntitos más para casa Y bueno, peleando por la liga Aunque en realidad yo no peleo por la liga Yo peleo por un puesto en Champions Que ya verán ya que No es tan fácil Partido contra el Betis ahora el miércoles Y ojo porque aquí voy a tener que jugar con los suplentes Porque Están todos muy cansados La verdad Están todos muy cansados Y mi equipo no es para O sea, no No tengo tanto equipo para Ponerlo Siempre, siempre Como ya ven está jugando jurado Está jugando Sergi Arder Que lo pongo muchísimo Balón para Villalba Villalba se escapa Villalba se escapa Se lleva de Paulao Villalba Gol Gol De Héctor Villalba El fichaje del año De verdad Me está resolviendo los partidos Héctor Villalba Me los está resolviendo él En casa del Betis Y rival Que por cierto Les diré Estos primeros minutos Me acosaron De una forma Increíble Lleamos Villalba Qué agilidad tiene Definición con la zurda Que su pierna mala Grande Villalba Y bueno Vamos a ver Balón para Nosa Nosa Está Verdú ahí Esperándole Nosa Nosa Balón para Verdú 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 Gol azul Gol De Verdú Hoy está jugando a Kameni Porque se cabreó Lleva cabreado Toda la temporada Porque no juega Y Willy Y no le está quedando el puesto Yo tenía la intención De poner a Kameni Pero En Copa Claro No es libre Bueno Minuto 55 Balón para Tizone Tizone la puede colgar Va Tizone Tizone ¿Qué pasa para Guami? Guami Guami Fuera Hoy Héctor Villalba Está jugando de media punta Por si no lo saben Balón para Guami Guami Que está jugando Ahí delante de los centros Guami Minuto Es el 90 Es el 90 Guami Dios de mi vida Las que ha fallado hoy 1-1 Se va a acabar el partido aquí Pero no Porque todavía queda una Viene Eliseo Eliseo Pasa para Guami Guami Todavía queda una última Guami Maradón De Anderson Final Hoy Juanmi ha tenido la victoria En sus pies Sin lugar a dudas Pero Él no ha querido marcar Y es lo que es 1-1 Ya les he dicho Que en la liga No es fácil A mi equipo Le cuesta A algunos partidos Ganarlo En verdad Estamos muy igualados Lo que tenemos a veces Por suerte De cara a puerta En este caso Villalba Y hoy no hemos tenido Quizás La suerte que Nos merecíamos Porque Juanmi hizo un buen partido Bueno Desmarque No sé Para mi Que lo hizo bastante bien Les estaba dejando Ahí que miran Las estadísticas Bueno Estamos segundos Provisionalmente Todavía A falta de que Juegue el Atlético Todavía seguimos Segundos Aunque gane El Atlético Partido contra el Valladolid A priori Parece fácil Pero Ojo No se confía Porque No me va a ser Nada fácil Este partido Y van a ver Por qué Bueno Va a empezar Sacando el Valladolid Balón para Oscar Por cierto Aquí juega Ever Mi fichaje O sea Ya está pillado Pero vamos al contra mí Balón para Ever La toca Ever Ever Uy Se va Ever Se va Ever Corre Ever Corre Ever Lo quiere coger Antunes Ever Balón para Rafa El Marques Gol Mi fichaje Le acaba El centro De gol A Rafael Marques 0-1 Gol Del Valladolid Y ya ven Porque dije Que no iba a ser Nada fácil Ganar este partido Por cierto Luego le voy a enseñar Una cosa De verdad Lo voy a poner Bueno Balón Que ya toca Mi equipo Balón para El Valladolid Para Rafa El Marques Que partida Se está haciendo Omar Ramos Gol Gol De Omar Ramos El segundo Del Valladolid El primero Tomar 0-1 0-2 Perdón Dios mío Dios de mi vida Nos están Nos están Meando Tío Es que Se está haciendo Un partida Sol Valladolid De verdad Mi equipo No hizo nada Pero nada Estaban muy dormidos Tío No sé Lo que coño Les pasó De verdad Y no les puse Más O sea No les he puesto Más acusión En la primera parte Porque era de vergüenza Balón para Bobli Bobli La huelga Para Portillo Portillo Queremos recortar Distancias Portillo Santa Cruz Paradón De Jaime Joder Bueno Balón Para Rafa El Marques Uuu Roja A Camacho Porque ya estamos Cabreadísimos Estamos empezando a hacer falta Ya La desesperación Porque el Valladolid Se estaba haciendo Un partidazo De verdad Un partidazo Bueno Balón para Oscar Pueda ser el 0-3 Aquí el Valladolid Uy Qué bien Oscar Qué bueno Oscar Oscar Uy Otra vez el recorte De Oscar Balón para Manullo 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 El pase para Oscar ¿Para dónde? Willy caballero Qué grande Ahí Willy Y ojo Porque fíjense A este fail Del FIFA Es que esto es un fail En toda regla Que no Fíjense Es que De verdad Se metió un tiempillo Así Que es fail Del FIFA Es que esto lo voy a poner En un vídeo aparte Para que se lo puedan hacer Para mejor Es que ha sido un fail En toda regla Y se quedó así Un tiempo Hasta que Bobli se levantó Es que yo no me podía creer Bueno Y aquí justamente Se iba a acabar el partido Si cuando me robe yo Aquí se acaba el partido Bueno Nos ha dolido De la derrota Nos ha dolido No le echamos cojones De verdad No le hemos echado garra No le hemos echado huevos Y esto es lo que pasa El Valladolid Hubo mucho mejor que nosotros Aunque los tíos Díganlo contra Merecíamos Uno o dos al menos Pero bueno Es lo que hay Bueno mis queridos suscriptores Nos vemos en el próximo vídeo Recuerden darle like Suscribiros Nos vemos dentro del juego Y chao Chao